El objetivo de la campaña contra el HPV es recuperar o iniciar esquemas de vacunación contra la misma vacuna para niñas nacidas entre el año 2000 y 2005. Esto lo pueden hacer en todos los centros de salud de San Rafael y en nuestro vacunatorio. Los horarios de atención del vacunatorio son desde las 7.30 de la mañana de lunes a viernes hasta las 14 y el sábado de 8 a 11.30 horas. En este sentido que hemos recibido desde el Ministerio de Salud de la provincia para que esto se lleve a cabo y para que tengamos un buen mantenimiento de lo que es el tema vacuna que como ustedes saben se necesitan cadenas de frío. Hemos recibido desde la provincia 7 heladeras para equipar algunos centros de salud que por ahí teníamos heladeras un poco por ahí que estaban un poquito viejas y bueno esto va hacia todo el sistema de todo lo que es la campaña de vacunación. Algo importante que les quiero resaltar es que la gente que vive en distrito, alejado de la ciudad, no necesariamente tiene que venir acá al vacunatorio central. Puede acercarse a nuestros centros de salud, a todo centro de salud que se encuentra en su zona tiene esta vacuna, que se acerque a su centro de salud que ahí nosotros estamos en condiciones de vacunarlos. Así que en nuestros 28 centros de salud, incluyendo en esos 28 nuestras dos puestas sanitarias, estamos equipados totalmente para llevar a cabo esta campaña.